Grupo de Oro Presenta a la gubernatura del Estado, reconoció el interés de los presentes de no abandonar su tierra y seguir en el esfuerzo por contribuir a mejorar el desarrollo del Estado, pese a que permea, dijo Nos vemos a ustedes todos los días saliendo a abrir su negocio, a echarle los kilos, a apoyar a la gente que trabaja con ustedes a no irse, que eso es lo más importante, finalmente Michoacán es nuestra casa y ustedes se han quedado aquí se han quedado aquí valientes, yo creo que queriendo nuestra tierra. En este tenor confió en que el Estado pueda cambiar Además estamos seguros que Michoacán va a cambiar ahora sí, como decía Maquillo con los políticos, sin los políticos o a pesar de los políticos nos vemos a ustedes todos los días saliendo a abrir su negocio a echarle los kilos a apoyar a la gente que trabaja con ustedes. Cocoa Calderón como la llaman, agregó que pese a un escenario complicado, hay optimismo y le apuestan a la austeridad y a realizar un trabajo en horizontal de manera conjunta con las escuelas empresas y con diversos sectores fue de este modo como la legisladora federal festejó su cumpleaños en compañía de sus hijos y gente cercana con imágenes de Julio Galeote e información de Sara Galeote Agencia Cuadratin a laouver a la a la a la